¿Cuánto hacía que no estabas por aquí, por la localidad? Y ahora hacía relativamente poco, estuve en diciembre del año pasado, con motivo de que mi hermano se recibió de veterinario, estuvimos compartiendo en familia ese momento de alegría, digamos. Cuando se sientan en familia en la mesa, ¿de qué se habla? ¿De la profesión de tu hermano o de la profesión tuya? Sí, es como que ya con el tiempo pasó a ser algo más normal en la familia que yo sea monje y bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? Pero bueno, siempre estamos en contacto y nos comunicamos las novedades de unos y de otros, ¿no? Pero bueno, obviamente ahora está más fresco todo el logro de mi hermano y bueno, estamos muy contentos por eso también. Que por otro lado está lejos ahora porque está en Salta, así que me ven más a mí que a él. ¿Ha pasado el tiempo? ¿Has tenido tiempo vos de pensar? ¿Te sentís cómodo en lo que has elegido? ¿Estás a gusto? Sí, sí, sí. Bueno, como en todo en la vida, ¿no es cierto? Uno en la presencia de Dios sabe cuál es el camino, pero bueno, después andando la vida hay momentos en los cuales uno está más conforme, otros menos, ¿no? Pero bueno, realmente le doy gracias a Dios porque si bien hay tiempos de dificultades como cualquier camino que recorre cualquier persona, ¿no? Pero como Dios no se deja ganar en generosidad y esos momentos de lucha acompañados por la fe se convierten en crecimiento, ¿no? Y en una confirmación de que, bueno, de la cosa pasa por ahí. Obviamente que soy plenamente feliz y agradecido a Dios por poder llevar esta vida que, bueno, que ahora de a poco va progresando, va haciendo su camino, va madurando y uno, bueno, se va configurando cada vez más, ¿no? No es que sea más fácil que al inicio, cada etapa tiene sus exigencias y sus cosas que uno tiene que ir cambiando a lo largo de la vida, pero para resumir podría decir que soy completamente feliz. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas buen estadía. Bueno, bendiciones para todos, para los vecinos de Huidobro que a lo mejor no los pueda ver en persona. Aprovecho el medio para, bueno, para recordarles mis oraciones por todos, ¿no? De tenerlos presentes siempre en mis plegarias. Y, bueno, gracias por esta visita y por permitirme compartir lo que hago y lo que le ofrezco a Dios todos los días, ¿no es cierto?, a través de este medio. Muchas gracias. Gracias.